De no haberte conocido Mi vida no sería vida y no tuviese color Porque te llamas amor Eres pasión y alegría Eres parte de mi vida Mi más hermosa ilusión De no haberte conocido Mi vida no sería vida y no tuviese color Porque te llamas amor Eres pasión y alegría Eres parte de mi vida Mi más hermosa ilusión Llegaste cuando más necesitaba Del fuego de tu mirada Para darme tu calor Y ahogaste las penas y las tristezas En tu fuente de nobleza Diste vida a un corazón Llenaste tan espacio de mi tiempo Con tus caricias y besos Convirtiéndote en canción Canción que por las noches recuerdo Esperando tu regreso Un beso calmante de mi dolor ¡Gracias! ¡Gracias! De no haberte encantado conocido, no viviría tan tranquila con dicha a mi alrededor, eres tú la bendición, que me asignó el Dios divino, a que guiaras el camino de mi amante corazón, de no haberte conocido, no viviría tan tranquila con dicha a mi alrededor, eres tú la bendición. Que me asignó el Dios divino, a que guiaras el camino de mi amante corazón, el día que me falte tu cariño, lloraré como hace un niño, acosado por temor, pero mientras tenga de tus primos, voy a sentir el alivio y la paz en mi interior, estoy muy feliz, tengo motivos que me hacen sentir tan viva cuando se trata de amor, nunca me abandones te lo pido, si lo haces más nunca escribo una bonita canción.